Muy buenas noches amables televidentes en esta una nueva edición, más de su informativo Telesur Central Noticias aquí en Canal 8. Bueno, antes de iniciar el informativo para el día de hoy, les queremos hacer presente nuestras disculpas del caso ya que este último viernes por motivos de viaje a la ciudad de Arequipa a dar una cobertura pues a lo que viene a ser el derbi de las carreras de caballo en esta localidad en la región Arequipa es que no pudimos sacar pues el noticiero referente a ese día. Antes de iniciar, nos han hecho llegar el oficio múltiple número 039 de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Pérola quienes ya nos ponen en conocimiento sobre la ceremonia y el desfile cívico que se desarrollará pues por el día de la bandera este próximo 7 de junio. Esta fecha se estará realizando en lo que respecta al distrito de Nicolás de Pérola el día 5 de junio en la plaza principal del distrito. No indican la hora, seguro ya en el programa oficial que nos adjuntan a partir de las 10 de la mañana se estará iniciando esta importante ceremonia. Hoy noticias importantes, noticias policiales y también algunas notas que se nos han quedado pues un poco rezagadas pero también ustedes pues tienen derechos a conocerlas. Vamos a iniciar con el aniversario de la institución educativa del Colegio Sebastián Barranca donde desarrollaron pues algunas actividades en conmemoración a un año más institucional. Este último 27 de mayo la institución educativa del Colegio Nacional Sebastián Barranca cumplió un aniversario más de creación institucional. En este día central se notó la presencia pues de las diferentes autoridades de nuestra provincia de Cabaná quienes estuvieron acompañando en esta importante fecha tanto a los alumnos y profesores de dicha institución educativa. Dentro de las actividades que se realizaron por la importante fecha del día central se presentaron diferentes números artísticos tanto de actuación y poesía. Hombre común peruano, peruanos de estos días demuestren su grandeza delante de tu huésped, que llegó desde muy lejos a vivir aquí en tu espacio, a hablarte de su origen y a demostrarte su fuerza, pero tú desciendes del puma, tú desciendes del rayo, y en tus músculos guardas colosal fortaleza. No te humilles, despierta, elévate peruano, erígete, que ya es hora, despierta, despierta tu ejercicio. ¡Gracias! 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 En esta semana hemos tenido una época, se puede decir, trágica. En menos de 24 horas hubo dos accidentes de gran magnitud, que ha llevado como consecuencia 20 vidas perdidas y una gran cantidad de pacientes lesionados. Bien, acerca de eso, nosotros creo que como ustedes habrán visto, hemos dado la debida atención a todos ellos. Creo que nos hemos soportado a la altura de las circunstancias, no hemos plaqueado nosotros. Lo que ha pasado es que hemos colapsado como siempre, ¿no? Como siempre, porque es un hospital pequeño, pequeño, no tenía ambientes. No hay donde crecer tampoco, ni para arriba ni para los costales, se puede decir, ¿no? Entonces, tenemos que ver la única manera de atender a los pacientes, en los pacientes y en el auditorio. Porque nosotros tenemos, hemos contado, por ejemplo, ¿no? Tenemos 10 ambientes prácticamente acondicionados. Solamente tenemos nosotros 4 ambientes y emergencias, son 4 pacientes. Después, todos los consultorios, que son 6, lo adecuamos, que son 6, son 10. Y tenemos a disposición 6 camas de recuperación de los pacientes. Y también hay al frente de emergencia, que también rápidamente se ocupa. Lo que tenemos es los pasillos y el auditorio. El auditorio utilizamos como un lado, de dos maneras, como dar una emergencia y también como hospitalización, como ustedes habrán podido ver, han estado ahí todavía dos días los pacientes. De otra parte, el director de la red de salud, Cabaná Carvalí, manifestó, pues, que el policía que habría fallecido en el hospital de Cabaná, quien ingresó, pues, por motivo del accidente de tránsito ocurrido en el sector de la quebrada del Toro, este habría fallecido por hemorragia interna. Y el otro era un policía, en el que yo le atendía al inicio. Era un paciente que estaba hablando todavía, pero sí estaba parido, sino que estaba muy nervioso, exaltado, estaba con el dolor que tenía, ¿no? Y así, ¿no? Y él falleció por una hemorragia interna, ¿no? Entonces, una niña, el primer caso, una niña es la que pareció porque se refirió en un mal estado también, muy mal estado, a pesar de que nosotros la habíamos recuperado acá, se había referido junto con su papá. El hospital de Cabaná estaría totalmente desabastecido, así le informó el director de la red de salud de Cabaná, Carueli. Esto se debería a que los implementos y medicamentos que se han utilizado a raíz de la emergencia suscitada de los dos accidentes de tránsito de la semana que pasó, no han sido repuestos aún por el Ministerio de Salud a través de la ley de emergencias. A pesar de ello, el director del hospital también manifestó que en el momento del accidente se ha atendido con 18 médicos a los pacientes que ingresaban a dicho nosocomio, pero lamentablemente se adolece de equipos de cirugía menor. Lo que sí le puedo decir es que estamos reponiéndonos de esta tragedia, se puede decir, tratando de ver cómo vamos a hacer ahora, porque nosotros por la ley de emergencias todo gastamos. Y ahora hay prácticamente gas, algodón, alcohol, todas esas cosas que hay en los collarines. Todos los collarines que nos mandaban no han regresado. Entonces, prácticamente estamos en déficitados. Entonces, eso estamos tratando de ver de dónde vamos a conseguir ahora, ¿no? Bueno, tocaremos pronto por acá, pero ya vamos a tener que prepararnos otra vez, porque no sabemos cuándo lo será. Ese es, ¿no? Palencia es el equipo. Es el equipo. Nosotros, por ejemplo, tenemos equipo de cirugía menor, juntando de todos los servicios, de medicina, de todos los consultores que tenemos. Más o menos hemos podido, tal vez, como 13, 14, ¿no? Pero no son 13, 14 pacientes. Todo paciente que ingrese tiene una herida quiere que se le atienden el instante. Ese es el que se entiende el que tiene. Y no podemos hacerlo porque están utilizando el equipo. Entonces, esto es lo que estoy tratando de pedir, es que no importa tener la herida. 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. No solo sucede. Porque médicos hemos tenido. Así se ha ido. Hemos tenido, 18 médicos, a disposición de eso. Si podía hacer, faltaba. No, 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 no. Bueno, así es las declaraciones del director de la Red de Salud, Camaná Carveli, quien manifiesta su preocupación por la falta de insumos médicos en caso que se pueda suscitar otra emergencia. Esperemos que no suceda esto más adelante. Rápidamente vamos a una pausa comercial, pero también tenemos información referente a la captura del homicida de Rocío del Pilar Cornejo, Córdoba, asesinato que se habría suscitado en la semana que pasó. Vamos con la pausa comercial y regresamos. Por lo que Camaná lo quiso, ahora estaremos presentes en los grandes acontecimientos que han historia. TeleSum, Canal 8. Agrícola Yencabal les ofrece al agricultor de Camaná productos de calidad como herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos foliares, semillas. Además, les ofrecemos el asesoramiento técnico agropecuario, totalmente gratis con el ingeniero Humberto Prado, el popular primito. Somos expertos en nutrición vegetal. La atención es de lunes a domingos y feriados. Ubícanos en la avenida Mariscal Castilla, número 197-A. Agrícola Yencabal, de la mano con el agricultor de Camaná. Adquiere tu lote de terreno ya en Residencial Fernández y goza de una excelente ubicación. No pierdas esta oportunidad. 55 lotes en esta primera etapa. Con buena ubicación, zona exclusiva y segura. Precios cómodos y con facilidades de pago. Contamos con luz, agua, desagüe, pistas, veredas y áreas verdes. Lotes desde 200 metros cuadrados a 4 minutos de la plaza de Camaná. Ubícanos en la avenida Celso Fernández, vía Hávita La Pampa. Mayor información, llamar al RPC 9593-7587-3 o al 9589-50-911. Residencial Fernández. Hubo de Murilo, en las miglas registradas de Pachin. Más ola imbalance, vía Hávita La Pampa. Más olaaze, vía Hávita La Pampa. Más ola ocurriendo conozco en las miglas de costos. Eres peruano como yo. Bueno, seguimos con más información aquí en Telesur Central Noticias. Antes de continuar con la información respectiva, la Municipalidad de Nicolás de Piérgola nos ha hecho llegar el siguiente comunicado, en la que se indica que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérgola, el profesor Ronnie Medrano Rivero, cuerpo de regidores y trabajadores sediles, hacen extensiva la invitación a todas las autoridades distritales, representantes de instituciones públicas y privadas y a la población en general, a participar de los actos protocolares que se ha programado por celebrarse a nivel nacional el Día de la Bandera Peruana, ceremonia que se estará desarrollando el día 5 de junio a partir de las 10 de la mañana en nuestra plaza principal, fecha especial en que renovamos los valores de juramento y fidelidad a nuestro bicolor nacional, rindiendo honores a nuestros insignes héroes que se inmolaron en la batalla de Arica, ofrendando hasta con su vida la defensa de nuestra soberanía y nuestros símbolos patrios. Lor y Gloria al gran Coronel Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Arias Araguez, More, Inclán y tantos otros héroes que con su ejemplo nos dejaron un legado digno de imitar. Profesor Ronnie Medrano Riveros, alcalde distrital. Bueno, continuamos con la información y los profesores de los diferentes institutos superiores a nivel regional pues realizaron una paralización de 48 horas. Aquí en nuestra provincia también se llevó a cabo dicha paralización en donde estuvieron reclamando pues el aumento salarial. Profesores contratados de la educación superior realizaron una paralización de 48 horas en la semana que pasó. Ellos solicitan pues que las remuneraciones salariales que reciben sean tan igual como la que reciben los maestros nombrados de los institutos superiores. Bueno, buenos días a todos. Los profesores contratados estamos atravesando una situación bastante crítica desde ya hace nueve años que no tenemos ningún aumento en nuestra remuneración. Aparte de eso, cuando se ha dado la homologación, como bien lo dijo el profesor Tejada, a nosotros nos han relegado de esa homologación. En el texto de la nueva ley de educación superior que está hace más de un año en carpeta en el Congreso y que todavía no se aprueba, a los profesores contratados se nos ha excluido totalmente. Entonces, hay una escala salarial, pero esa escala solo es aplicable para los profesores nombrados. Y a los profesores contratados el Ministerio de Educación le va a asignar un punto como remuneración mensual. Eso quiere decir que los profesores contratados vamos a tener el mismo tiempo de trabajo, la misma jornada laboral, pero lo más posible es que recibamos con una remuneración mensual la mitad o un tercio de lo que deberíamos recibir según la misma ley. Dentro del pedido que solicitan en la igualación de los salarios a los profesores contratados, asimismo la aprobación de la ley de la educación superior, finalmente también solicitaron que a los profesores contratados se les tenga en cuenta en la nueva ley de la educación superior. Nosotros te vamos solicitando acá que se nos iguale la remuneración junto con el personal nombrado, que se apruebe la ley de educación superior y que en esa ley también se incluya a los profesores contratados en el mismo nivel remunerativo. Creemos que es un derecho que nos asiste. Estamos ya bastante tiempo y la situación de muchos profesores, sobre todo de aquellos que vienen de Arequipa, imagínense sostenerse acá en Camaná y sostener a su familia en Arequipa. Ya es algo ya realmente insostenible para muchos de ellos y este año hemos tenido bastante retiro de profesores que han venido, han trabajado menos de un mes y han renunciado. ¿Por qué? No les alcanza la remuneración que recibimos. Finalmente agradecieron el apoyo que vienen recibiendo por parte de los maestros nombrados de la educación superior, quienes también consideran pues que no es justo que a pesar de ser profesores nombrados de los institutos superiores, no puedan percibir el salario tan igual como reciben los profesores nombrados. Sí, este año yo es algo que les quiero agradecer de manera pública a los profesores nombrados que nos han apoyado. Eso se llama unión, eso es solidaridad entre todos y eso hay que recalcarlo mucho. Nosotros como gremio a veces nos dicen que estamos un poco desunidos, pero este año los profesores nombrados han demostrado que son asertivos con nosotros, que se ponen en nuestro pelejo y nos están apoyando con su participación activa. Bueno, continuamos con la información y también los profesores nombrados, en este caso el profesor, el médico veterinario Ernesto Carnero, también estuvo apoyando este paro de 48 horas y manifestó pues que no es justo que los profesores contratados estén ganando un sueldo mucho más bajo como lo vienen ganando los profesores nombrados. El doctor Ernesto Carnero, médico veterinario y profesor del Instituto Superior Tecnológico Faustino de Franco, manifestó pues que no es justo la remuneración que vienen recibiendo los profesores contratados de los institutos superiores, ya que con mil nuevos soles un docente no puede vivir tranquilo. Lo que estamos haciendo los contratados de educación superior son justos. Un profesor de educación superior con mil soles no puede vivir a mantenerse también. Nosotros los nombrados tenemos un sueldo aproximado de los mil 300. Yo creo que el mismo sueldo tienen que ganar ellos. La diferencia es que debe existir solamente el nombramiento y el contrato, más no lo que es la remuneración. De esta manera que considero que el gobierno está totalmente equivocado en este sentido. Sin embargo, a pesar de que esta huelga viene siendo realizada por los profesores contratados de los institutos superiores, los profesores nombrados también respaldan pues la decisión de sus colegas maestros, ya que no es justo que la remuneración salarial sea mayor para los maestros nombrados y mucho menor para los maestros contratados. El doctor Ernesto Carnero manifestó también que el Instituto Superior Tecnológico Faustino de Franco habría cerrado dos puertas en este paro de 48 horas. Yo creo que hay discriminación. Acá ejerce incluso un mayor trabajo por el derecho de ser contratado. Hay mayor exigencia por parte de la autoridad. Por lo tanto, se merece también la remuneración equitativa. Porque si no, entre los contratados y los nombrados va a crearse también cierta discrepancia de los alejamientos, de los grupos. Nosotros hemos parado en el Instituto Faustino de Franco totalmente los nombrados y los contratados. Se ha mandado una comisión a Lima, al Ministerio de Educación y a la Comisión de Educación del Congreso para que puedan participar. De tal manera que esto no se trata de que uno nomás tenga que beneficiarse. Acá hay que también participar en que se solucionen los problemas de todos. Unos nomás no pueden estar llenos. Todos tenemos que comer. Bueno, hasta los perritos también apoyaron esta paralización. Ustedes pudieron escuchar en el fondo de lo que hablaba el doctor Ernesto Carnero, el ladrido de este canino. Y también el médico veterinario Ernesto Carnero anunció su candidatura a la Consejería Regional. Y aprovechando la oportunidad de esta huelga mediática realizada por los maestros contratados de los Institutos Superiores del Perú, el médico veterinario doctor Ernesto Carnero anunció pues su participación para la Consejería Regional en estas nuevas elecciones municipales y regionales para el 2015. regionales y municipales del 2014. Y los programas de televisión para poderle decir a Camaná que estoy dentro de la política. Ahora voy a dar un paso más allá como consejero regional. Ojalá que tenga la oportunidad para luchar también por obras para Camaná. Así como en estos momentos. Y a todos abrazarnos. Acá no se trata de que Ernesto Carnero se va a llenar los bolsillos. Sino luchar por que vengan obras y que solucionemos nuestros problemas. Un abrazo para ti y para todo Camaná. Muchas gracias. ¡Que viva la justicia! ¡Que viva la justicia! Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con todo lo referente a la captura pues del asesino de Rocío del Pilar Cornejo Córdoba. Y así mismo toda la diligencia que se ha suscitado al día de hoy con respecto a este lamentable hecho. Vamos a la pausa. Porque Camaná lo quiso, ahora estaremos presentes en los grandes acontecimientos que hagan la historia. Tele Sur Canal 8 Agrícola Yencabal les ofrece al agricultor de Camaná productos de calidad como herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos foliares, semillas. Además les ofrecemos el asesoramiento técnico agropecuario totalmente gratis con el ingeniero Humberto Prado, el popular primito. Somos expertos en nutrición vegetal, la atención es de lunes a domingos y feriados. Ubícanos en la avenida Mariscal Castilla número 197-A, Agrícola Yencabal, de la mano con el agricultor de Camaná. Adquiere tu lote de terreno ya en Residencial Fernández y goza de una excelente ubicación. No pierdas esta oportunidad. 55 lotes en esta primera etapa. Con buena ubicación, zona exclusiva y segura. Precios cómodos y con facilidades de pago. Contamos con luz, agua, desagüe, pistas, veredas y áreas verdes. Lotes desde 200 metros cuadrados a 4 minutos de la plaza de Camaná. Ubícanos en la avenida Celso Fernández, vía Hávita La Pampa. Mayor información, llamar al RPC 9593-7587-3 o al 9589-50-911, Residencial Fernández. Lotes desde 200 metros cuadrados a 4 minutos de la plaza de Camaná. Farmacia San Luis del químico farmacéutico Yamil Vázquez Zúñiga. Le brindamos la atención personalizada a nuestros clientes. Además, les ofrecemos la venta de perfumería y medicamentos en general. Usted nos puede ubicar en la avenida Lima número 514, frente al hospital de Camaná. O llámenos al teléfono 517-14-54. Farmacia San Luis, calidad a tu alcance. Bueno, y en esta última semana, lamentablemente, pues, suscitó un asesinato en el sector denominado El Monte. Gracias a las investigaciones de la Policía Nacional del Perú, en este caso la Policía de Inteligencia y la de INCRI, a través de diferentes operativos, han logrado la captura de Víctor Raúl Pumacayo Vilca, de 24 años de edad. Veamos la primera nota presentada con respecto a este tema. Luego de haberse producido el asesinato de Rocío del Pilar Cornejo Córdoba, de 20 años de edad, la Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación, realizó diferentes operativos policiales a fin de dar con el homicida de tan lamentable hecho. Como resultado de los trabajos de investigación, se logró dar con el nombre de Víctor Raúl Pumacayo Vilca, de 24 años de edad, quien sería uno de los principales sospechosos del homicidio de Rocío Cornejo Córdoba. Ante la intensiva búsqueda por parte de la Policía Nacional para dar con el paradero de Víctor Pumacayo Vilca, la policía realizó operativos en toda la ciudad de Camaná. Siendo intervenido el mismo por inmediaciones del hospedaje Santa Úrsula, ubicado en la calle Quilca, en el que trató de ocultarse. Siendo plenamente identificado como Víctor Raúl Pumacayo Vilca, de 24 años de edad, este fue detenido y llevado a las instalaciones de la de INCRI para realizar las investigaciones del caso. Bueno, continuamos con la información y en menos de 72 horas se logró pues la captura de este homicida, quien habría pues asesinado a Rocío del Pilar Cornejo Córdoba. Así lo indicó pues el mayor de la Policía Nacional del Perú. Vamos con la nota. Ante el mérito de la Policía Nacional para la captura de Víctor Pumacayo, quien finalmente confesó haber asesinado a Rocío Cornejo Córdoba. Así lo manifestó pues el mayor de la Policía Nacional del Perú, Rubén Puyo Córdoba, jefe pues de la de INCRI. Sí, el día de ayer se ha concluido con el informe, se ha puesto de posición al Ministerio Público en calidad de detenido, lo tenemos ahorita en calidad de custodia, está siendo trasladado en breves minutos para el módulo de justicia, ahí tiene su audiencia y con todos los elementos incriminatorios para que asuma su responsabilidad penal. Se ha logrado determinar efectivamente la responsabilidad, él ha confesado su participación en lícito de homicidio y ahora solamente queda en manos de las sociedades judiciales que corresponde a su trabajo para que formalicen pues su... Dentro del informe que hizo el mayor de la Policía Nacional del Perú, manifestó pues que Víctor Pumacayo habría asesinado solo a Rocío Cornejo, no habiendo alguna tercera persona involucrada en dicho asesinato. Por otro lado, recalcó pues que ambas personas se encontraban bajo efectos de las drogas. Sí, la participación ha sido solo en un acto pues de desliz, han estado bajo los efectos del alcohol, en un lugar donde estaban buscando drogas y ha habido pues un asunto de intimidad que estaba ahorita por investigación en Carácter reservado, pero su participación ha sido solamente de él. Sí, tenemos ahí la investigación ya completa, resuelta, no hay ningún indicio o elemento razonable para poder incriminar a un tercero. Ante el mérito de la Policía Nacional para la captura de Víctor Pumacayo, quien finalmente confesó haber asesinado a Rocío Cornejo Córdoba. Así lo manifestó pues el mayor de la Policía Nacional del Perú, Rubén Ulloa Córdoba, jefe pues de la de INCRI. Al parecer ellos han salido de una escoteca, juntos han ido a un lugar en busca de consumo de drogas y han intentado tener relaciones sexuales, ha habido una discusión por la forma de este tipo de relación y al parecer ha crecido la fuerza pues para este acto estrangulando. En menos de tres días efectivamente se ha logrado identificar, se ha logrado conseguir los elementos probatorios del lícito, se ha motivado por el cual se ha pedido el informe preliminar para que el juez formalice esta detención preliminar y se ha logrado su captura y ahora tenemos pues ya con todos los elementos probatorios para que sean juzgados. Bueno y por su parte el mayor de la Policía Nacional del Perú, Rubén Ulloa Córdoba, hizo un pedido pues a los congresistas de la República para que se apruebe la ley o se dé una ley donde se obliguen tanto a los centros nocturnos y a los diferentes centros públicos, locales comerciales, se instalen pues cámaras de vigilancia ya que esto ayuda a la captura de muchos delincuentes. Y la Policía Nacional pidió que los congresistas deben crear una ley que obligue tanto a las instituciones públicas, privadas, centros comerciales y centros nocturnos a instalar cámaras de vigilancia dentro del interior de cada instalación. Y ello con el debido de poder capturar pues a los delincuentes que sustraigan o cometan actos de asesinato en nuestra localidad. Sí, yo creo que ahí los señores congresistas deberían hacer un trabajo para formalizar la exigencia legal de que todo lugar público tenga estos elementos técnicos porque ayuda bastante la investigación. ¿No? Hoteles, bares, nightclubs, discotecas, tiendas, etcétera, etcétera, bancos. Este, ayuda muchísimo la identificación de este, cualquier autor de un ilícito para poder ayudarnos en nuestra investigación. Con respecto al asalto ocurrido en el sector de la Yesera, el mayor de la Policía Nacional del Perú manifestó pues desconocer dicho acontecimiento ya que en esa oportunidad se encontraba pues con descanso médico, metiéndose así a realizar la investigación respectiva de dicho caso. ...en la provincia, por ejemplo, el asalto a mano armada de dos comerciantes aquí en la Deza. ¿Cómo está la inversión? Sí, bueno, yo estoy retornado de un descanso médico, no tengo el conocimiento exacto, pero voy a ver, revisar el expediente para poderle dar una respuesta exacta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con una pausa comercial para continuar con más información referente a este caso ya donde habría sido trasladado pues el señor Víctor Pumacayo Vilca al Ministerio Público. Por lo que caminaba lo quiso, ahora estaremos presentes en los grandes acontecimientos que arranca la historia del Sur Canal 8. Agrícola Yencabal les ofrece al agricultor de Camaná productos de calidad como herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos foliares, semillas. Además, les ofrecemos el asesoramiento técnico agropecuario totalmente gratis con el ingeniero Humberto Prado, el popular primito. Somos expertos en nutrición vegetal, la atención es de lunes a domingos y feriados. Ubícanos en la avenida Mariscal Castilla número 197-A, Agrícola Yencabal, de la mano con el agricultor de Camaná. Adquiere tu lote de terreno ya en Residencial Fernández y goza de una excelente ubicación. No pierdas esta oportunidad, 55 lotes en esta primera etapa. Con buena ubicación, zona exclusiva y segura, precios cómodos y con facilidades de pago. Contamos con luz, agua, desagüe, pistas, veredas y áreas verdes. Lotes desde 200 metros cuadrados a 4 minutos de la plaza de Camaná. Ubícanos en la avenida Celso Fernández, vía Hávita La Pampa. Mayor información, llamar al RPC 9593-7587-3 o al 9589-50-911, Residencial Fernández. Mayor información, llamar al RPC 9593-7587-3 o al 9589-511, Residencial Fernández, vía Hávita La Pampa. Mayor información, llamar al RPC 9593-7587-3 o al 9589-511, Residencial Fernández, Vía Hávita La Pampa. Bueno, seguimos con más información y también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo al fiscal del Ministerio Público, al doctor Boris Vilca Contreras, quien manifestó y dio a conocer que viene solicitando una pena de 35 años para el homicida Víctor Pumacato, Pumacayo Vilca. Siete meses de prisión preventiva para las investigaciones preliminares, dictaminó el juez encargado del caso del homicidio de Rocío del Pilar Cornejo Córdoba para Víctor Raúl Pumacayo Vilca. Así lo indicó el representante del Ministerio Público, Boris Vilca Contreras. El juez encargado de Rocío del Pilar Cornejo Córdoba Siete meses de prisión, ¿esto será hasta que terminen las investigaciones? Sí, sí, eso es hasta que terminen las investigaciones, lo máximo que se puede pedir es nueve meses, pero confiamos en que hasta en ese momento ya tengamos establecido. ¿Y los cuáles son los cálculos? ¿Y los servicios? Por su parte, el representante del Ministerio Público, el doctor Boris Vilca Contreras, manifestó que el Ministerio Público viene solicitando una pena privativa de 35 años de prisión para el homicida de Rocío del Pilar Cornejo Córdoba. Doctor, ¿cuál es el cargo principal que está imputando a Vicario? Se está imputando un homicidio simple, alternativamente, y eso dependerá de la investigación preparatoria, asesinato, en todo caso feminicida, son las tres posibilidades que se hacen. ¿En esos casos cuántos años podría estar en el hospital? Lo que le puedo decir es que la pena supera los 15 años por arriba. ¿Y simple? Sí. ¿El máximo? Los máximos que contemplan son 35 años del código penal. ¿También se le podría estar aplicando mucha pena? Es posible, es posible. Todo dependerá de la investigación. Bueno, esas han sido las declaraciones del doctor Boris Vilca Contreras, fiscal del Ministerio Público. Por otro lado, también nos encontramos con algunos de los familiares de Rocío del Pilar Cornejo Córdoba, quienes solicitaron que se le haga justicia. ¿Por qué te indicaba, por qué te indicaba? Porque yo, decían que como andaba conmigo por todas las partes de la chica, y me han indicado a mí que yo era la principal culpable. Y cuando yo me fui a ver el cadáver, el levantamiento del cadáver, yo le mandé a decir con otra señora porque no me animaba. ¿Por qué te acercaste? No me animaba. ¿Y reconociste? Yo le reconocí por las medias. No, pero ¿por qué no te acercaste cuando la policía te di a si alguna persona le reconocía? Porque yo al ver las medias yo me fui ya. Yo ya no quise verla y yo me fui. Pero las medias son... No, yo, yo... ¿O tienen alguna marca especial? No, yo le reconocí porque ya estaba conmigo y ya como dos horas... ¿Vamos a apoyar en las investigaciones? Porque hay siete meses de prevención. Claro, vamos a apoyar en todo. En todo vamos a apoyar. Solamente a justicia. Que es muy poco, en siete meses. No, es solamente prisión preventiva. Y el primero es el juicio oral. La pena que estarían aplicando en el 20, 20, 20, 20... Pero no es solo. Sabemos que no es solo. Sabemos que no es solo. Sabemos que no es solo. Sí, estamos. Pero sabes, solamente yo digo que yo le he ayudado a encontrarle a ese individuo. Porque yo estaba caminando por la avenida. No, no puedo decir más. Él tiene que hablar. No sé, no se sabe. No se sabe. Bueno, finalmente también tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el doctor Aquiles Quintanilla, quien se encontraba ya retirándose del Ministerio Público y también nos dio algunos alcances sobre este caso. El doctor Aquiles Quintanilla de Río, juez del juzgado, juez de la sala mixta de nuestra provincia de Cabaná, indicó pues que las investigaciones con respecto al homicidio en contra de Rocío Cornejo Córdoba, se encuentran en investigación. Asimismo, indicó que las sentencias serán severas para este caso. Como está en investigación, no se sabe si es homicidio simple, homicidio calificado o feminicidio. Todavía está en investigación. De darse cualquiera de esos tres, ¿cuál podría ser la sentencia? Bueno, las penas son severas, son fuertes. Están muy bien, digamos, para un homicidio calificado. Incluso hay hasta cadena perpetua. Todavía no nos podemos adelantar. Estamos recién en la etapa inicial de la investigación. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, son los desperfectos que suceden dentro de esta tecnología de punta que aún no comprendemos. Las disculpas del caso que no han podido salir las imágenes del doctor Aquiles Quintanilla. De esta manera, hemos llegado a la parte final de nuestro informativo de Telesur Central Noticias, esperándonos ver el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Mañana tenemos bastante información todavía que tenemos ahí recopilada sobre la carrera del hipódromo. Tenemos el desfile que ha sucedido este último sábado, el desfile del día domingo. También tenemos las notas deportivas. Bueno, mucha información. Esperemos que mañana cumplir con todos para ustedes. Muy buenas noches. Gracias.